Muy buenos días a todos, les agradecemos su asistencia, señor gobernador, señor presidente municipal, muchas gracias por estar acompañándonos en este evento y tengan a bien tener el saludo del maestro Raúl Romo Trujillo, director en jefe del Instituto Nacional de Pesca, que desafortunadamente por cuestiones de clima, ahora sí, no lo tenemos en este momento, pero reciban un cordial saludo de parte de nuestro director general, gracias. Bien, bienvenidos y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y comentarles que el actual Centro de Investigación Pesquera y Acuícola, que tenemos el honor y el avión de poderlo inaugurar el día de hoy, fue inaugurado inicialmente en el año de 1963. En ese entonces recibe el nombre como Estación de Biología Marina. Un año después de esta fundación, de esta Estación Biológica Marina, se fundó el Instituto Nacional de Pesca, el cual es ocurrido el 29 de agosto del año en curso. La estación tenía como objetivo fundamental darle forma al proyecto de crecimiento del país, primordialmente en materia pesquera, habiendo reconocido el potencial de la región en virtud de su elevada productividad biológica. Por otro lado, la misión inicial de este centro es o fue realizar los estudios pertinentes para conocer las especies que conformaban el elenco de la flora y la fauna y la fauna de la región, su distribución y abundancia, así como establecer las relaciones ambientales que favorecían la alta productividad a lo largo de la península de Baja California, defendiendo con ello aquellas especies con potencial para ser explotadas comercialmente. Cabe aclarar que especies como el abulón, la langosta, el erizo, tiburones, rayas, pez espada, camarón de profundidad, algas marinas, entre otros, son aún objeto permanente de estudios y actualmente, como la almeja generosa, la maricultura, la acuicultura, son definitivamente los retos por conocer y sobre todo enfrentar con buenas prácticas de sustentabilidad, confirmando además con ello la riqueza de las aguas de la zona, fenómeno influido por las corrientes marinas que llegan desde Alaska. Por otro lado, técnicos e investigadores del ahora Centro de Investigación Pesquero y Acuícola debieron evolucionar de la meta original y asumir la tarea de cuantificar la existencia de los recursos, además de generar procesos tecnológicos que permitan incorporar un valor agregado a la pesca, por lo que se incorporaron plantas para obtención de alginatos y de tecnología de alimentos. Cabe aclarar que se incluyen además laboratorios de análisis de calidad de todos los servicios y sobre todo aquellos que requieran el sector productivo, tanto pesquero como acuícola o de adición de valor agregado. Por otro lado, este centro ha marcado pautas de trabajo en investigación pesquera y tecnológica, significándose como ejemplo a seguir para otros centros de investigación pesquera y acuícola del país. A sus 49 años de su inauguración primera, la obra concebida y hoy inaugurada en su nuevo inmueble representa la oportunidad de seguir investigando y generando nuevas oportunidades para el crecimiento del sector. Y por otro lado, el renuevo de una institución siempre comprometida con la sustentabilidad de la riqueza pesquera del Estado, de la región y del país. Por consecuencia, enhorabuena a todos los investigadores, técnicos y personal administrativo de este centro de investigaciones pesquera y acuícola. Felicidades. Buenos días a nuestros invitados, distinguidos miembros del presidio, señor gobernador, señor presidente municipal, buenos días. Creo que ahora sí el cambio climático nos ha jugado aquí una mala pasada y con la honrosa representación del señor secretario, permítanme dirigirme a ustedes, espero hacerlo de la mejor manera posible. Hace un año exactamente, estábamos prácticamente reunidos aquí para platicar y celebrar de la mejor manera posible el hecho de que la langosta y la pesquería de langosta hubiera podido ser certificada. El impacto económico y el impacto social de ello, sin lugar a dudas, justificaba plenamente el que nos hubiéramos podido reunir y el que hubiéramos podido reconocer que la suma y los esfuerzos de todas las partes había tenido como resultado final el que pudiéramos certificar un recurso tan valioso. Tan valioso lo es que ahora vale incluso todavía más. Con esta idea, señor gobernador, la secretaría ha dispuesto y ha generado que se renueve la estructura principalmente humana. En este año el Instituto ha recontratado 87 personas, de ellas 12 investigadores y técnicos han sido reclutados para el CRIP de Ensenada, que siempre ha marcado la pauta, como lo decía el doctor Uzueta, ha marcado la pauta en las tendencias de investigación y la forma de abordar los problemas de la pesca. No es desconocido el hecho de que por muchos años y aún a la fecha, los investigadores que hemos pertenecido al Instituto Nacional de Pesca aspiramos siempre en algún momento a venir a trabajar a esta zona. La relación que se establece con los productores, como no se hace en ninguna otra parte del país, y además la problemática tan característica de la zona por su altísima productividad, indiscutiblemente que genera un reto de investigación para todos aquellos que nos hemos, permitanme la palabra, deformado en este terreno, para poder seguir creciendo en este ámbito. Como resultado de esta política también la Secretaría ha definido y ha decidido reconstruir este espacio en donde teníamos un edificio, pues por decirlo así, demasiado ecológico, era de madera, con pocos espacios de seguridad, no teníamos ningún nivel, ninguna comodidad o certeza de poder salir en alguna contingencia o por alguna contingencia, y sin embargo, y a pesar de todo ello, seguimos generando y seguimos manteniendo nuestros niveles de trabajo, de productividad y sobre todo de compromiso con la región y con la zona. Es pues motivo de enorme satisfacción que el día de hoy estemos presentando a todos ustedes este edificio, este inmueble que cuenta con muchísimas mejores condiciones, muchísimo mejor espacio, muchísima mejor temperatura, debo señalar, porque aquí en el invierno tiene uno que salir corriendo como a las 3 de la tarde, es fuerte el frío en esta zona y esperemos que este inmueble le genere al investigador, le genere al técnico las mejores condiciones para que su compromiso dentro de las tareas cotidianas siga representando un importante aporte para los recursos de la región, de la zona, del estado y naturalmente del país. Me atrevo a agradecer, señor gobernador, señor presidente municipal, su presencia y a nombre del señor secretario del ramo, bienvenidos todos ustedes y muchas gracias por su presencia. Con los investigadores y con los técnicos y con todos ustedes teníamos una vieja deuda social que hoy se está saldando y qué mejor que esto se haga ante un gran amigo de los bajacalifornianos, como hubiera gustado si hubiera el secretario Mayorga, pero bueno, ya se lo daré en el siguiente evento. Así que la construcción de este edificio pues también es un acto de justicia con quienes son uno de los brazos fuertes, quizá los más fuertes que en Baja, para que en Baja California contemos con una pesca sustentable. Ustedes aquí en el CRIP representan la directriz que necesitamos pues para garantizar que nuestros pescadores allá afuera en aguas profundas y en las granjas de cultivo obtengan no sólo la producción generosa sino que también tengan claro los límites que debemos tener a la hora de la captura de nuestras pesquerías. Aquí en el CRIP donde ahora se llevan a cabo me decían 14 diferentes proyectos de investigación con inversión aproximada de 6.6 millones de pesos, pues hemos encontrado ese escudo protector de las diferentes especies que nuestros pescadores capturan y que también se cultivan. Cuando uno revisa el detalle de cada una de esas 14 investigaciones científicas que aquí se llevan a cabo, podemos constatar que no sólo hay una preocupación por entender el riesgo que representa la sobreexplotación o la no conservación de especies en riesgo de extinción, por ejemplo como la totoaba. También hay un enfoque para que la pesca sea una actividad cada vez más rentable y de beneficio para los hombres del mar y de sus familias con los estudios sobre la bulón y el ostión por citar solamente algunos. Y es así porque al final del día lo más importante de todo esto es que contemos con un ecosistema pesquero pues en equilibrio, un equilibrio que permita pues sí el cuidado de las especies pero además capturas que permitan que se desarrolle la economía. Si logramos empatar estos dos grandes intereses estaremos garantizando pues un desarrollo sustentable del sector pero también lograremos darle a la actividad pesquera pues el sitio que se merece. Un sitio que en el pasado y ustedes como investigadores, algunos de ustedes como productores también pues saben bien que les fue regateado. Muestra de ello es, yo recuerdo en el 2008 la inversión canalizada al sector de pesca era apenas de 28 millones de pesos y ahora cuatro años después la hemos incrementado en 13 veces más. Si la inversión ha subido a cerca de 350 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.